Hola, bienvenidos a la serie de entrenamiento de cachorros de Yucanuba, aquí en Yucanuba TV. Soy Jim Pito, famoso no experto en perros. Si son como yo y están pensando en tener un cachorro, o quizá acaban de comprar uno, en cualquier caso, tal vez no estén seguros de cómo prepararse para la nueva adquisición. Por eso estoy encantado de tener aquí a Martin Dilley, uno de los más destacados adiestradores caninos. Gracias, Jim. Hola, Martin, gusto en verte. Hoy he traído a la pequeña Chloe para que te ayude. Fantástico. Bien, Martin, comencemos. ¿Qué sucede en realidad cuando llega un cachorro a casa? Tu cachorro experimentará muchos olores nuevos y muchas cosas nuevas para ver. Depende mucho del cachorro, pero debemos intentar que esté cómodo. Queremos que sienta confianza y que acepte su nuevo hogar, así que tranquilidad, calma y simplicidad. Notarás que a esta pequeña perrita le gustan los movimientos tranquilos. Reduce tus visitas al mínimo, ya que todos querrán ver algo así de adorable. Tiene sentido, claro. Acaba de dejar la jauría. Así es, sí. Se te ve acostumbrar ahora. ¿Hay algo que deba hacer en casa antes de ir a buscarlo? Bueno, necesitarás comprar varias cosas. Probablemente el perro sea lo más económico que compres. Todo lo siguiente es costoso. Seguro que sí. Pero necesitarás una jaula sin duda que es muy práctica para enseñarle dónde hacer sus necesidades, dónde dormir y cosas así. ¿Una jaula o qué? Un corral para cachorros. A mí me gusta poner a los perritos como este en el pasto a la sombra para que se acostumbren a hacer sus necesidades en el pasto. Por supuesto, una correa y un collar. Cercas para bebé, para poder acotar la casa un poco y que se quede contigo donde estés. Juguetes, los que quieras. Hay algunos adecuados y otros que yo no recomendaría. Y también platos para comer y el buen y conocido Eucanuba. Y Eucanuba suena familiar. Creo que lo oí en algún lugar. Así es. Es una de las cosas. Y ahora realmente necesitas encontrar el espacio para que este perrito pueda entrar. Bien. Me gusta ponerlos donde haya un poco de tránsito, donde vean cosas, sientan cosas y se familiaricen con lo que está sucediendo dentro de la casa. El área principal para el cachorro. Bien para mí, yo diría que debería ser la cocina. Lo es para la mayoría de la gente y es un buen lugar para comenzar. Vamos pues. Bueno, aquí estamos. Cocina de la casa de Piroc. Es adorable, Jim. En realidad es perfecta. Lo bueno es que además de ser una zona de buen tamaño por donde pasará gente, pasarán los niños, cocinarás aquí, sucederán diferentes tipos de cosas y tienes piso de loseta. Eso ayudará cuando haya accidentes. Seguramente habrá uno o dos. Más fácil de limpiar. Lo es. Y yo diría que voy a poner la jaula aquí durante el día. Tal vez sea inteligente ponerla cerca de la puerta. En realidad, para poder decirle afuera cuando necesite hacer sus necesidades. Así está muy, muy bien. Solo asegúrate de que no haya objetos pequeños, cables, imanes, que puedan quitar del refrigerador. Cualquier cosa así que pueda ingerir y que pueda ocasionarle problemas de estómago. Martin, antes mencionaste que los niños deberán comportarse lo mejor posible, pero en algún momento obviamente van a querer jugar con el cachorro. ¿Qué tipo de juegos son buenos para jugar con este nuevo cachorro? Lo primero que hay que decir es que hay que evitar algunos juegos. Los niños a menudo quieren perseguir a los cachorros. Si se les persigue, lo que suele suceder es que el cachorro no quiere acercarse a ti. Se considera el líder, corretea por ahí y a veces puede incluso generar temor, por lo que se dificulta la socialización. Así que es mejor evitar esos juegos. También los juegos de tira y afloje y las luchas, ya que los cachorros tienden a usar la boca mucho más y comenzarán a morder, patear y aferrarse a cosas. Y no queremos fomentar el comportamiento agresivo. ¿Y las pelotas? Esta es muy buena con las pelotas. Excelente. Un genio de las pelotas. Entonces, ¿qué tipo de juegos considerarías seguros para jugar? Me gusta jugar a lanzar algo para que lo traiga. Un juguete pequeño y suave en el suelo, en un área pequeña de la que no pueda escapar, lanzarlo, traerlo, y los niños también pueden divertirse con el perro. Queremos involucrar al cachorro y a la familia para que se familiaricen. Mucho afecto. Que el cachorro esté con tu familia, con tus hijos, pero asegurándose de supervisarlo y de mantenerlo seguro. Y solo necesita estar con ellos 15 o 20 minutos máximo. Sí, nada más. Su mente se irá muy rápido y cuando eso sucede son como los niños. Se pueden poner un poco caprichosos y lloriquear. No saben qué están haciendo y al minuto siguiente dejan un charco en el piso o te muerden las manos o hacen alguna travesura. Su mente ya no está ahí. Es mejor que esté afuera jugando 15 o 20 minutos donde lo puedas ver y supervisar y entrenar un poco. El resto del tiempo es mejor ponerlo en la jaula. ¿Y cuál es tu límite? ¿20 minutos? 22 y tres cuartos. Lo sabía. Estás tan evolucionado. Maravilloso. Muchas gracias por tu ayuda y gran experiencia. Gracias. Como ya hace más de 15 minutos que está afuera, voy a ponerla en su jaula. Hazlo, por favor. El muy erudito Martin Dilley. Hagamos un resumen con las cinco estrellas de Yukonuba para recibir a un nuevo cachorro en casa. Recuerde, si quiere información continua y consejos de adiestramiento para su cachorro, solo visite yukonuba.com. 1. No olvide acondicionar su casa para hacerla segura para su cachorro, asignando un área para que juegue. Retire todos los objetos pequeños por los que podría ahogarse y asegúrese de que no tenga acceso a cables que podría masticar. 2. Lleve a su cachorro a una casa silenciosa y tranquila. Durante las primeras dos semanas, solo llévelo a las habitaciones donde quiera que esté. 3. Intente que solo sean adultos durante las primeras horas. Luego lleve a los niños, pero cuide que estén tan tranquilos y silenciosos como sea posible. 4. Sea el líder de la jauría. Siempre supervise las interacciones entre los niños y el nuevo cachorro. 5. Enseña a sus hijos a jugar correctamente con el cachorro, sin juegos de tira y afloje, luchas ni persecuciones. Gracias por vernos. Hasta la próxima en la serie de adiestramiento de cachorros dedicada a convertir a un perro bueno en uno excelente. Gracias por vernos.